No es mi costumbre hacerlo, Mónica, te lo aseguro. Pero tengo miedo que tu hermana cumpla con su amenaza. Y me preocupa Doña Teo. No creo que ahí me se atreva tanto. De todos modos, no quiero correr el riesgo. Mónica. No llores, por favor. Aparte el alma tendrá que dejarte de nuevo. Pero va a ser por poco tiempo. Déjame ir contigo. Me asusta la separación. Mónica. Han pasado tantas cosas. Ya lo sé, Mónica. Esta vez todo se va a arreglar. Te lo juro. Señorita Mónica. Ha llegado Don Noel. Pregunto por usted. Dile que allá voy. Nada malo me va a pasar. Te lo aseguro. Solo muerto podrían impedirme volver a ti. Pero yo no quiero que te mueras. Eso no va a suceder. No, no, no. Pero yo no puedo. No, no. 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 Buenos días. Buenos días, me dijeron que... Venga, por favor. Muchacho.